¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando Deme más perros Quiero verlos gritando Quiero más perros Ya los oigo ladrando Que el cartel trae el mal Hola, ¿qué tal amigos de Sin Míquete de Ducha? Los mandamos un saludo de los luchadores extremos Y otra vez todo México Yo huyendo Pero si quieres estar bien informado de la lucha libre Solamente aquí en Sin Míquete de Ducha Lo mejor es la lucha libre Solamente aquí ¿Dónde están perros? No ¿Dónde vengo?